Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El más que probable fichaje de Morata por el Barcelona no condiciona para nada el fichaje de Erling Haaland De hecho, el jugador internacional español solamente va a firmar para las siguientes dos temporadas con el Barça Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Erling Haaland acaba de firmar un preacuerdo con el Barcelona que le vincula con el club catalán para las siguientes seis temporadas La misma fuente asegura que el nuevo proyecto de Xavi Hernández ha sido clave la decisión final del crack noruego que será el jugador mejor pagado del FC Barcelona Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!